Tiempo que hoy vamos a dedicar al fútbol femenino. Vamos a hablar con el entrenador de la orientación marítima de Primera Nacional, con Wilmar López, al que ya paso a presentar. Wilmar, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora hablamos, pero como siempre, Sara Duarte, que nos acompaña en las entrevistas. Un míster, Wilmar, que está haciendo una gran campaña, Sara, con la Frente de Orientación Marítima. Efectivamente, Roberto, y para poner en situación, es que no estamos hablando de cualquier categoría. Esta Primera Nacional es la cuarta categoría nacional a nivel español y estamos muy contentos de tener no solo una, sino dos representaciones en esta categoría lanzaroteña y muy contentos también de que puedas pasar este ratito con nosotros. Vamos a hablar de esta Orientación Marítima. Han jugado seis partidos, de los cuales han ganado cuatro y perdido dos. El último partido, el de la última jornada, fue una contundente victoria frente al Firga. Wilmar, cuéntanos, ¿satisfechos de este partido que estamos viendo? Ahí estás viendo las imágenes. Sí, bueno, la verdad que sí, vamos evolucionando muy bien, cada día vamos creciendo. Todavía nos queda por mejorar en muchos aspectos, pero sí, de momento contento con el trabajo y la implicación de las chicas. No podemos hablar de este equipo sin hablar del primer partido, de esta competición, de este año, que fue ese derby frente al Puerto del Carmen, que sus jugadoras se saldaron con la victoria, además una victoria que seguro que moralmente les ayudó mucho para este arranque y que no se había conseguido antes. Sí, para ellas fue muy importante. También lo habíamos comentado de que era, pues era muy, muy, muy importante ganar porque prácticamente nunca lo habían hecho ante ellas, siempre habían tenido la derrota y de cara a seguir la temporada y llevar como la ambición más allá, era muy importante. ¿Cómo se vive esa rivalidad? Porque en el apartado masculino, bueno, hay derbis, pero en este caso en el femenino las chicas también lo viven a su manera. Tú que has estado en las dos partes, masculino y femenino, dirigiendo equipos, ¿qué diferencias ves? No, yo creo que se ve más rivalidad, ¿eh? Más rivalidad. Sí, se intentan sacar más todavía de lo normal. Bueno, también la dificultad es que solo hay dos equipos, ¿no? Es A o B, no es como un abanico más grande como puede ser el masculino, como decía Sara, con lo cual esa rivalidad posiblemente se potencie por ahí, ¿no? Hombre, también que el Puerto del Carmen siempre había estado por delante, siempre en todo momento, igual cuando se subió de categoría en el puerto, que no disputamos sino un partido que se ganó 1-0, que fue en el poli y la cantidad de gente que fue fue muy, muy buena, el apoyo que hubo. Ahora vamos a hablar de ese seguimiento al fútbol femenino, pero cuéntanos, ¿cómo ves este inicio de temporada? ¿Cómo encuentras a las jugadoras? No, a ver, este inicio de temporada va bien, pero porque yo antes de terminar la temporada pasada, prácticamente tres meses antes, empecé a trabajar en el proyecto que hablé con los directivos de la orientación marítima, me dieron carta para que empezara a trabajar en ello, para poder tener equipo este año y que no pasara lo que pasó el año pasado. Muchos problemas de cara a terminar la temporada, salvar la categoría, y pues creo que de momento hemos cumplido ese problema. Este proyecto, el de esta temporada, se lleva trabajando desde hace muchos meses, ¿y cuál es el objetivo final de la temporada? No sé si es solo salvar la categoría o intentan ser un poco más ambiciosos. A ver, de momento sí salvar la categoría, lo que pues yo, como les digo a las chicas, si yo vengo solo para salvar la categoría, no vendría. Yo vengo a mirar... Es ambición, ¿no? Exacto, si mirar de cara a futuro, mirar lo más alto posible, e intentar llegar lo más alto que se pueda. Igual tenemos un equipo muy competitivo que, si ellas quieren, pueden lograr muchas cosas. Un equipo que, por lo que hemos visto, tiene bastante recorrido de mejora, de progreso. No sé cómo ves a las jugadoras, cuáles son esos partidos que tienen señalados, marcados en rojo, en los que no pueden fallar. De cara a esos partidos, ¿cómo se encuentran ellas? No, yo creo que el primero era muy importante. El arranque que tuvimos era lo más importante. Ahora prácticamente vamos jugando a ciegas, porque es lo que nos dicen unos compañeros, este juega así, o sea. Pero es lo que les digo yo, ya vamos a ciegas a cada partido e intentamos en el momento mirar lo que se juega y ahí intentar hacer los cambios donde podamos hacer daño y en esas cosas, que es lo que les explico yo a las chicas. Pero vamos, sin duda, uno de los partidos que está en rojo es también el próximo derbi, aún queda, pero esa rivalidad con el Porto del Carmen, como comentaba Roberto, ¿va a marcar la diferencia de media tabla o incluso intentar estar un poco más arriba? Bueno, la verdad que en eso no he tenido énfasis ni lo he propuesto a las chicas, porque ya yo creo que el primer partido era el más importante. Este no... Ya no le das ese valor. Sí, que no lo hemos ni hablado ni nada. Más bien vamos, es como cada partido mirando lo que se hace, la evolución que estamos teniendo y pues sí, cada lunes intentar decir los errores que tenemos para seguir mejorando y que podamos seguir sacando puntos, que es lo importante. Es el segundo año en esta categoría, ¿cómo ves a las jugadoras que vienen detrás? ¿Hay nivel suficiente para poder mantener este buen hacer que se está mostrando en el futuro femenino? No, hay mucho, hay mucho nivel. Te digo, desde el año pasado que yo estuve de ayudante para sacar la selección Alevín y me impresionó porque tuvimos 38 jugadoras. Y te digo, de las 38 jugadoras, todas tenían un nivel por lo menos básico. No era que no sabe jugar o que no sabe tocar un balón, era un nivel básico que eso para mí ya es mucho. Porque te digo, años anteriores he llegado a una chica ya prácticamente... Ha sido una progresión exponencial, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente juvenil que no saben tocar un balón. Y te digo que a mí me impresionó eso. Y a la larga también el seleccionador no pudo venir y pues muchas de las chiquillas quedaron con la ilusión. Usted lleva muchos años relacionado con el fútbol femenino en Lanzarote. De hecho, después hablaremos de su hija. Lanzarote, en cuanto al fútbol femenino, ¿en qué momento se encuentra? ¿Queda mucha progresión? ¿El mejor momento está por llegar? ¿O ahora mismo, a lo largo de los últimos años, estamos en un muy buen momento? No, queda por llegar. Estamos en un nivel bueno, pero nos queda mucho por llegar comparado a otras islas o comparado al nivel que se ve en Península. Sin embargo, porcentualmente, la pregunta de Sara es buenísima porque porcentualmente sí que tenemos, luego como dice, hablaremos de tu hija, también de Ainhoa, tenemos un par de referentes que porcentualmente a nivel licencias éxito, pues no está tan mal en comparación con otras islas. No, si nos comparamos a eso, no. Pero te digo que deberían de haber muchísimas más. Lo que pasa es que hay mucha chiquilla que, por lo que veo, es como temor a salir, temor a enfrentarse a lo que les toca enfrentarse porque prácticamente es como renunciar a la familia, renunciar a todo prácticamente, empezar de cero y buscarse la vida fuera de acá, como le ha tocado a mi hija. Es muy sacrificado el fútbol femenino. Estamos en un buen camino de cara a ese mejor momento en el que podrá estar Lanzarote en cuanto a este fútbol. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué apoyos les podemos dar a este sector para que crezca como se merece? A ver, yo creo que el paso importante que se debería dar de aquí es por lo menos sacar la chiquilla en las mismas islas, a los referentes que hay ahora en Las Palmas, en Tenerife. Y sé que ahí ya como que abren más el camino para así tirarse a la península, que es donde dan el mayor paso. ¿Y en cuanto a la afición, ¿se llenan esos estadios? La afición, sí, sí van, pero no... Más familia, ¿no? Sí, más familia. Y uno que otro que apoya el fútbol femenino, otros que son amistades de uno que van y te acompañan, te apoyan. Pero yo creo que sí falta un poco más de apoyo. Bueno, la competición está empezando. Desde aquí animamos a que se acerquen a esos partidos porque la verdad que es un auténtico espectáculo verla jugar. Y además, si vamos, ya podemos ver ese progreso que estoy segura que es su equipo y el Puerto del Carmen lo tendrá. Vamos a hablar de Jennifer, si le parece, Dainoa. También otros referentes como Sandra. Cuéntanos. Se le ilumina la cara a la hora de su vista. Bueno, Jennifer López es la hija de Wilmar, es jugadora profesional de ahora mismo en el Betis, internacional. Cuéntanos cómo se encuentra. Ella ahora mismo está en Lanzarote, me comentabas. Sí, ahora mismo está lesionada. La verdad que ha sido un varapalo para ella porque no pudo ir a la selección española por una pequeña molestia que tenía. Y se recuperó. Y ahora ya debutó en primera división. La verdad que hizo un buen partido. Y ahora hace más o menos 20 días sí, también tuvo otro problema en el tobillo y se está recuperando él. Pero pues te digo, ambición, muchas ganas, tiene de seguir rompiendo las barreras que se le han puesto. Intentaremos que nos visite a próximas semanas y ojalá se recupere y no esté. Ojalá. Pero si no, intentaremos que nos acompañe en marcador. Es posible porque le han dado un plazo de recuperación más o menos de dos meses. Y yo sé que el día 15 tiene que estar en Sevilla para que le hagan otra resonancia para mirar cómo va la evolución. Es difícil, pero lo estamos viendo. ¿Se puede? ¿Qué ha tenido Jennifer en cuanto a apoyo? A lo mejor usted también que ha estado más relacionada con este mundo. ¿Ella ha tenido la posibilidad de poder dedicarse a esto? ¿O qué le falta a otra jugadora que sí ha tenido Jennifer para poder dar ese paso y salir y atreverse? Mucho apoyo. Apoyo de los padres. Ah, claro. Es muy complicado en ese sentido. Los padres, bueno, en este caso, lo hablo por mi equipo, hay muchos padres que llevan a la chiquilla a entrenar, pero la tiran al campo, hay muy buenas, la llevan al partido, pero nunca están en la grada apoyándola. Y yo creo que eso es fundamental para las chicas, que se sientan a ropas, por lo menos, de los padres. Que estén ahí en la grada, que vean, que la apoyen. Eso implica mucho a las jugadoras. ¿Y esto lo podemos extrapolar a cualquier deporte? Sí, sí, a cualquiera. Eso está clarísimo. Yo te digo porque yo incluso en mis tiempos, deje incluso de trabajar para poder apoyar a mis hijos y los a ver entrenar y los a ver jugar. Y pues con mi hija me ha estado complicado este año porque pues, claro, con el compromiso que tengo con el orientación marítimo ahora femenino y pues los viajes a Sevilla se complican un poco. No es como antes aquí en Tenerife, que te ibas el mismo día, la veía a jugar, pasabas el día con ella y volvías por la noche, pero allá ya más complicado. No he podido incluso ni ir a verla. Bueno, seguro que llegará el momento. Jennifer ha tenido apoyo. Bueno, sí que la ves, perdona, la ves por la tele. Ah, no, sí, claro. Sí, porque ahora también, esa es otra ventaja también, que ahora la son. Compró los derechos televisivos y cada ocho días se puede seguir los partidos. Tarde, pero ya era hora, pues lo que comentaba. Jennifer ha tenido apoyo y también talento. No sé si ese talento también lo tenemos en esta categoría de primera nacional. Sobre todo quería hablar del sacrificio. Estamos hablando ahora de que es muy difícil compaginar familia, compaginar entrenamiento. No sé si el sacrificio que están teniendo sus jugadoras, si llega a completar la plantilla cada fin de semana, si faltan muchas jugadoras a los entrenamientos. ¿Cómo llevan ellas ese sacrificio? No, al principio sí me costó un poco, porque te digo también, vienen, a ver, si te acostumbras a algo, te acostumbran a algo, pues es complicado cambiar esos sistemas. Me ha tocado empezar. Al principio muchas jugadoras creían que era como quien dice, entren un día, juego el domingo, o a veces no, por cuestiones de trabajo, entonces no pasa nada, pero voy a jugar, ¿no? Yo eso tengo que quitarlo, porque yo les dije que eso no me implicaba la plantilla. La que entrena juega y la que no, pues no, pero así sea, a ver, yo tengo una línea de jugadoras que ninguna puede decir, esta es mi preferida o esta es, no, las tengo en una línea desde la menor a la mayor, a la mejor, a la más buena, todas tienen una línea, y es como intento siempre llevar todo, que vean que la implicación es de todas las jugadoras, y yo quiero implicarla a todas, quiero sacarle el mayor provecho a cada jugadora. Disciplina y profesionalidad que tiene que haber también en todas las categorías. Háblanos de la próxima jornada, ¿cómo van a afrontar ese partido? A ver, todos los partidos yo voy con mucho respeto al rival, a pesar de que... Escolista, recordamos que es el peruoma que ocupa la última posición de la tabla. Sí, pero también nos pasó ya partidos pasados también, que supuestamente era uno de los equipos más flojos, y mira, se nos llevó los tres puntos de aquí. Hablemos del Tarza, ¿no? Exacto, entonces, eso es lo que les digo a las chicas, tenemos que ir implicados en el partido, y no mirar clasificación ni nada, porque ahora mismo si nos ponemos a la clasificación, prácticamente todos los equipos ya han perdido partidos, y está muy, muy disputada la temporada de esta de la Liga. Pues Wilber, muchísima suerte, y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, esperamos que no sea la última vez, esperamos verle de aquí a final de temporada, y sobre todo que consiga esos objetivos que se propone con sus jugadoras. Muchísimas gracias a ustedes, y nada, desde aquí animar a la gente que apoye en el fútbol femenino, que va creciendo muy, muy, mucho, y nada, que las chicas vean también ese apoyo en las gradas. Y que hemos comprometido, además, si se puede, que Jennifer nos visite la próxima semana, ya me comentarás, porque para nosotros es un placer, y creo que evidentemente continuar sumando intenciones para que el fútbol femenino se haga. Yo creo que no haya problema en eso. Muchísimas gracias, Wilmer, y a ver si te veo la próxima semana con Jennifer. Muchas gracias. Nosotros avanzamos, nos queda repasar, como siempre, lo más top y la agenda polideportiva del fin de semana.